Muy buenas a todos, somos Ispros y bienvenidos a un vídeo más de este canal. En este vídeo vamos a subir la segunda parte de nuestra serie de momentos subidos de tono. Y en esta ocasión es el turno para The Legend of Zelda. Dicho esto, que comence la acción. Todas y cada una de las compañías de los videojuegos siempre han bromeado con temas subidos de tono o para adultos. Y una de las que más ha abusado de estas pequeñas bromas es Nintendo. Anteriormente hicimos un vídeo de los momentos más subidos de tono en la saga de Pokémon. La saga Zelda tampoco es una excepción. De hecho, hay algunas bromas que son un tanto pervertidas. Si queréis conocerlas os invitamos a que veáis este vídeo. Vamos a comenzar con el primer momento subido de tono. Justo cuando nos encontramos con Aboru en Ocarina of Time, ella te pide un favor que es hacerte con los guanteletes de plata. Hasta aquí bien, nada raro, pero justo cuando ella dice algunas frases es cuando llega a estos momentos pervertidos. Las frases que usan Aboru son un tanto inapropiadas. Exactamente dice, Bueno, de todos modos quiero pedirte un favor. ¿Pasarás por este pequeño agujero y conseguirás un tesoro dentro? Pasar por ese agujero negro dice, A ver, ¿quién cojín es no pensar algo guarro aquí? Hasta Flanders de los Simpsons lo pensaría. ¡Ah! ¡Flanders llamando a Dios! Si esto no fuera suficiente, atentos porque después dice, Si puedes conseguir los guanteletes de plata con éxito, haré algo grandioso por ti. Algo grandioso para nosotros. Sin comentarios, ¿no? Si tenemos una conversación con el coleccionista de Poe en Ocarina of Time, resultará que es bastante incómodo, y más porque se refiere al personaje de Link. Cuando hablamos con él, dice que si tuviera el aspecto de Link, estaría en un tipo de negocio muy diferente. Y luego se ríe de una manera bastante pervertida. Y la verdad, nosotras también queremos ver a Link en ese otro tipo de trabajo. En el juego de Twilight Princess, Link mira un par de veces a Thelma, y la cámara enfoca justo en sus pechos. ¡Oh, yeah! ¡Ay, Link serás mudo, pero tonto seguro que no! Hay una chica en el juego The Legend of Zelda 2, que le dice a Link que va a curar toda su vitalidad si la acompaña dentro de su casa. ¡Oh, fuck! Y tan dentro, ¿no, hija? Casi todos los personajes en The Legend of Zelda Breath of the Wild parecen estar entusiasmados con su héroe, Link. Está Paya, la chica que menciona su marca de nacimiento oculta a Link, así como Mipha, la campeona de Zora y amiga de infancia de Link, que quiere volverse a conectarse con él. Sin embargo, el ejemplo más notable de esta atracción hacia Link proviene de un personaje un tanto random para Link. Y es que en uno de los diarios de Kakariko, escrito por la chica de las flechas, describe su fascinación por el chico nuevo en la ciudad Link. En una insinuación, la chica escribe Espero que venga y me lance una flecha. Y también dice que realmente le gustaría que su chico le introdujera su flecha cortada. Esto no es solo una insinuación, ella quiere la punta de la flecha de Link. Y asegura de coquetear cuando Link visita su tienda. Ya que hemos mencionado al personaje Paya, también ha un momento bastante incómodo y pervertido. Paya, para lo que no sepéis, es un nuevo personaje introducido en Breath of the Wild, la cual es la nieta de Mipha. Si leemos su diario, veremos que menciona que está enamorada de Link, pero que ella cree que su amor no es correspondido, porque Link ama a Zelda. Cuando hablamos con ella un par de veces, ella menciona que su nombre Paya es debido a una marca de nacimiento, pero que está escondida en alguna parte de su cuerpo. En ese momento podemos preguntarle dónde tiene la marca, pero ella rápidamente se entemida, diciendo que es vergonzoso. Si su marca no se puede ver a simple vista, y si Paya le da vergüenza enseñárnosla, a saber dónde la tiene. Ahora nos toca hablar de las gran hadas en Breath of the Wild. Si con lo de Paya no fuera suficiente, esto es incluso peor. Seguramente ya os habéis dado cuenta que las grandes hadas de la fuente en Breath of the Wild son un poco... Vamos que entre ser ellas mismas y ser unas... La línea es muy fina. Ellas están escondidas por todo Hyrule y sirven para mejorar tu armadura. Si mojaras un atuendo por primera vez, ella te lanzará un beso. Por segunda vez, besará su dedo y lo colocará sobre Link. Si lo mejoramos una tercera vez, algo incómodo pasará y es que le da un beso directamente a Link. Y por último, si lo mejoramos por una cuarta vez, agarra a Link y se lo llevará dentro de su fuente. Pobre Link, a saber que otra fuente va a meterse. Y si de momento subidos estamos hablando, este tiene que estar sí o sí. Y es que si recordáis en el juego de Ocarina of Time, justo en el Templo de las Arenas, situado en la región de los Gerudo, hay una estatua gigante justo en el centro que nos ayudará a subir. Si usamos el gancho apuntando a cualquier parte de la estatua, veremos que no podemos engancharnos. Pero, sin embargo, si apuntamos a sus pechos, Link logrará engancharse. Auxilio, me desmayo. ¿Os habéis preguntado cómo se reproducen las Gerudo si en su ciudad solo pueden entrar mujeres? Pues en el juego de cel labruezo de White se lo explica. Hay una escuela justo en la ciudad de las Gerudo que enseñan a las Gerudo cómo reproducirse para que su población no se extinga, pues una de las normas es buscar un hombre fuera de la ciudad. En la traducción inglesa hay una alumna que habla que si ella encontrase a un hombre durmiendo en el suelo, lo llevaría a su casa, insinuando un secuestro. Eso no es todo porque dice que cuando se despierte, ella le pedirá matrimonio y si él se niega, le retorcerá la mano hasta que acepte. A esta Gerudo le va el rollo de las 50 sombras de Grey como mínimo. ¿Has escuchado alguna vez la canción de las tormentas? Seguro que si habéis jugado Ocarina of Time os suena esta frase muchísimo. Lo que sí es seguro que recordéis es que en el molino de la villa de Kakariko hay un hombre que pregunta a Link si realmente conoce la canción de las tormentas. Y mientras te pregunta, está tocando un instrumento supuestamente. El movimiento que hace para tocar dicho instrumento nos hace pensar que en realidad está tocando otro instrumento, pero más parecido a una flauta. Y si de momento ha subido este tono y hemos hablado de varios personajes, hay uno que no puede faltar sí o sí, que es Tingle. Tingle se unió al universo de Zelda en Mayores más y el mundo nunca había sido el mismo desde entonces. Este extraño personaje ha protagonizado hasta tres títulos por separado, pues en Tingle's Rosie Rupertland presenta una secuencia en la que un hada le agradece a Tingle y le muestra su agradecimiento. Mientras pasa este momento, el globo de Tingle se infla enormemente y tapa cómo y de qué manera se lo está agradeciendo. Menos mal que lo han tesurado, porque si no... ¡Madre mía! Un personaje que personalmente nosotras no podemos soportar es Tia, del juego de Hyrule Warriors. Aparte de esta opinión, hay un momento algo incómodo de este personaje. Y es que cuando conseguimos la espada maestra y vamos al templo de las armas, Tia le dice a Link. Link, deja de perder el tiempo con bellas peleas. Ven y muéstrame que puedo hacer esa espada. Bitch. Eh, Tia, que esto salía. En el título de Majora's Mask, conocido como el título más oscuro de The Legend of Zelda, encontraremos un personaje llamado Kremia. Kremia recompensa a Link con un abrazo, haciéndole que la cara de Link esté justo en sus pechos. Lo peor es cuando Kremia dice, ¿Terminarás de acostumbrarte, Link? ¿Acaso insinúa que Link y ella podrían...? No hace falta que acabemos las frases, ¿verdad? Hay un momento que no puede pasar por alto y es cuando Tingle habla con un albañil que parece estar muy feliz. Después de acabar la conversación, el albañil construirá un puente para que Tingle pueda pasar. Pero lo más pervertido en esta situación es que cuando termina el albañil de construir el puente, empiezo a ver un baile un tanto extraño. Quiero volver al pasado justo hace un minuto y no haber visto esto. En el juego original de Link's Awakening, vemos que los personajes tienen un comportamiento un tanto extraño. Digamos, un tanto juguetones. Aparte de ver ciertos personajes desnudos, en la versión japonesa, cuando estamos en la barca de Link, se puede encontrar la parte superior de un bikini, el cual pertenece a una sirena. Lo más gracioso es que, en otras versiones, para censurar que era un sujetador, pusieron en las traducciones que era un collar. Ha habido muchos personajes extraños y enemigos que surgieron a través de la serie Zelda, pero a veces, los malos parecerán incluso extraños, pues en Twilight Princess, Agita es un personaje que le pide que le traiga algunos objetos y cuando completamos esta misión, su emoción es un poco alarmante. Ella habla sobre la agradable sensación de ser atrapado por un escarabajo y además, dice que sueña con un baño de caracoles. ¿Caracoles? ¿En serio? Es el turno de un momento incómodo con Zelda en Skywise World. Al derrotar a Groose y ganar la ceremonia del ala, a Link se le concede un momento con Zelda. Zelda nos pregunta si realmente sabemos lo que sucede al final de la ceremonia. Las opciones del diálogo son no, más o menos y un u-o. Por supuesto, nada de esto significa nada, pero la implicación es muy clara. Después de contestar, Zelda se acerca terriblemente a Link y se inclina para un beso tal vez o algo más hacia abajo. Ojalá hubiera sido algo más, pero tristemente, ella nos empuja solamente para que probemos el nuevo paracaídas. En el juego de Majora's Mask, hay un entrenador de la espada que si te equipas la máscara de la granada, cambiará su texto. Él le dirá a Link que realmente es hermosa y que no podrá resistirse a sí mismo en el entrenamiento, haciendo que pierda hasta la concentración. P***o pervertido. En un directo de Zelda Breath of the Wild, antes de que saliera el juego, mostraron un gameplay de la zona nevada de Hyrule. En ese momento podemos ver a Link situado cerca de una roca que tiene una forma de... Pues de eso, de eso. En uno de los bocetos de Link realizados para el Ibe de Arte de Zelda Breath of the Wild, se puede encontrar que hay un Link, pero sin ropa. A primera vista, se ve que tiene todo su tórax de hombre, pero... Si vamos un poco más abajo, veremos que tiene un enorme... Un enorme nada. Parece más la parte de abajo de una mujer que la de un hombre. Es cierto que quizás los ilustradores no quisieron dar detalles de su parte íntima y lo hicieron sin su espada, pero en el primer capítulo de la serie de dibujos animados de Legend of Zelda, llamado The Ringer, cuando Link pelea contra algunos goblins, hay un fotograma que si lo paramos justamente ahí, podemos verle la entrepierna. ¿Acaso Link es transexual y tiene un conejo en vez de un pájaro ahí abajo? Os lo dejamos a vuestra imaginación. Y por aquí acaba este vídeo, esperemos que os haya gustado. No olvides suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera tendréis mucha más suerte de la vida y por supuesto, os estaríamos eternamente agradecidos. Si estás buscando comprar juegos de una forma barata, segura y sencilla, te recomendamos a que vayas a la página de Insta en Gaming que la tienes en la descripción de este vídeo. Y si te gusta nuestro contenido, puedes seguirnos en las otras redes sociales, especialmente en Twitch, que próximamente haremos directos. Y si os ha gustado este vídeo y si queréis le podéis dar un like, comentar y suscribiros a nuestros vídeos en este canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Chau!